Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludo aquí el Quebrado de Otrazonas FM y es para hoy 1 de septiembre aquí en el PBO a través de Willax y los 91.9 FM de PBO Radio, la Radio COFE. Empezamos. Un día, ¿cómo ve? La Alemania nazi invade Polonia. Esto pasó en el año 1939. Les contaba ayer que había un pretexto de que habían atacado una estación de radio. Un día, ¿cómo ve? La invade. En el año 1939, la Alemania nazi invade Polonia, dando inicio así a la Segunda Guerra Mundial, sin ningún tipo de advertencia o declaración de guerra previa en la madrugada de ese día, cumpliendo órdenes de Adolfo Hitler. Un millón y medio de soldados alemanes, imagínense ustedes, que formaban parte de cinco ejércitos formados por tropas de infantería, tanques y caballería, penetran en territorio polaco por diferentes frentes. Poco después, aviones alemanes bombardean la ciudad de Katowice, Cracovia, Suezzeck y Tunnel con bombas incendiarias. La invasión a Alemania-Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexarse del territorio polaco. Un día como hoy, encuentran el Titanic sumergido en el fondo de mar en el año 1985. Lo que vio luego pie a la película, les cuento. En el año 1985, una expedición franco estadounidense descubre los restos del Titanic hundidos en el Océano Atlántico desde el año 1912. En el océano, justamente a 640 kilómetros al sur de Terra Nova y a una profundidad de unos 4000 metros. Imagínense ustedes. El Titanic se había hundido el 14 al 15 de abril del año 1912 en su viaje inaugural. En ese naufragio murieron 1513 personas, la mayoría por congelación en las gélidas aguas del Atlántico Norte. Lograron solamente sobrevivir setecientos cinco personas. Efemérides musicales, un día como hoy, nace el cantante y actor mexicano Javier Solís. Uno de los grandes, ¿ah? Nace en el año 1931, les cuento también. Nace el cantante y actor mexicano Javier Solís, el rey del bolero ranchero. Género en el que graba más de 300 temas como Las rejas no matan, Payaso, Esta tristeza mía y valses y tangos como En esta tarde gris. Él falleció un 19 de abril de 1966. Javier Solís, cuyo nombre de pila era Gabriel Siria Levario, solamente conocido como Javier Solís, fue un cantante y actor mexicano, conocido como les digo también como el rey del bolero ranchero. A pesar de su modesta estatura, un metro 63, chato era Javier Solís, y la corta duración de su carrera, 10 años, logró forjar una carrera cinematográfica participando en 33 películas. Las efemérides continúan musicales. Un día como hoy, nace Barry Giff, uno de los Bee Gees. Nace en el año 1946, les cuento. Barry Giff, músico británico de la banda Bee Gees, nace un día como hoy. Él crea el grupo de Bee Gees junto a sus hermanos, los gemelos Robin y Maurice. En el año 1977, alcanzan su mayor éxito a nivel mundial con Saturday Night Fever. Fiebre del sábado por la noche. ¿Quién no la ha bailado? Señor, señores, yo sé que usted lo ha hecho. Esta canción fue la banda sonora de la película del mismo título, que registra ventas insospechadas a nivel mundial. Y un día como hoy, las efemérides continúan musicales. Nace la cantante Gloria Estefan, cantante que en algún momento fue parte importante de la banda cuando se llamaba Miami Sound Machine. Ella nace en el año 1957. Gloria Estefan, cantante cubana, nace un día como hoy. Es vocalista de la banda, como les cuento, Miami Sound Machine. Como solista también fue una gran cantante y muy reconocida. Creadora varios premios Grammy. Logra fama por discos como Abriendo Puertas, Alma Caribeña, Gloria y Mi Tierra. Por su aportación en la música, forma parte del Salón de la Fama en los Estados Unidos. Gloria Estefan, cuyo nombre de pila es Gloria María Milagrosa Fajardo García, nació en La Habana, Cuba, un día como hoy en el año 1957. Estas fueron las efemérides para hoy, 1 de septiembre. Deja sus comentarios y comparte este video si les gustó. Nos vemos. Chao.